¿Tú no vas a querer bebida? No hay ninguna que quiera ¿De qué quieres tú? De mi tierra ¿Nada? 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 Encontramos estas allí blancas Bueno, son azules blancas Pero son rarísimas, dice Ro Bueno, casi nunca las veo Estas son azules o moradas Lo increíble es que estas en general Tienes, de hecho el color creo que cambia Con qué sustancias Bueno, sustancias Proteínas le metes en la tierra Y todo eso, ¿no? Y para mezclar así, hacerlas azul claro y así Es más fácil Pero hacerlas blancas un poco azules Necesitas medirle total así Cada gramo, ¿no? Entonces es bastante increíble Yo creo que estas fueron más bien casuales Sinceramente, de todos modos Pero casuales están padres Aún así, ¿verdad? Totalmente blanco ¿Esta es más tarea? Más arriba, más así Hola ¿Qué vas a hacer? La tarea que me dieron en la escuela Ya estás de vacaciones, ¿no? Sí Y estas tareas de las tareas de vacaciones de verano ¿Y qué te dejaron de tarea? Kokugo y Sansu Este es Noto Kokugo y Sansu Acá Acá hay Sansu Y acá es Kokugo O sea, es un libro de dos lados, ¿verdad? Es un cuaderno de trabajo De Kokugo, ¿qué es? Eh... Como que está escrito ahí Le... ¿Cómo se? Es idioma nacional Kokugo De Kokugo País País Go, idioma Y el otro, ¿qué es? Sansu ¿Qué es? Sansu es que hay, ¿no? Hay tres, ¿no? Hay cinco Y haces caso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Es ocho Así es, se llama matemáticas En este caso específico es aritmética Pero sí, matemáticas en español Muy bien Y lo que ya hiciste se llama suma A ver, muéstranos un poquito ¿Cómo lo haces? Este, esta... Neko ¿No? ¿Esto qué? ¿Sansu o Kokugo? Kokugo Eso Aquí está escrito Kokugo ¿Qué significa? Que se parece la... La moji La letra Se parece la... ¿Pues, como? Ongás Set tú ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy famoso porque ocurrió en Hakone. Evangelion. ¿De cuál? Evangelion. Ocurre en Hakone. Por eso es que tienen aquí esto. Hay una tienda especial de Evangelion. Del futuro se tienen que defender contra... Bueno, la tienes que ver. ¿Para qué te la quemo? Ya verás. Bueno, ya no sé si el futuro quizás ya es pasado para nosotros. Con eso que volver al futuro es en el 2015. No encontramos ningún coche volado. ¿Cómo que no? Bueno, patineta. Ya hay. Sí hay. También. Bueno. Aquí se dedican you y me mientras grabamos. Ro y yo. Y entonces estamos ahorita en el museo. Y salimos. Y quiénes están ahí en los caballitos. Son como que caballitos de la época. De la prehistoria. Son Yomón también. Son parte del museo. ¿Sabían que esto está desde que están los... ¿El caballitos de Nicolás? ¿Caballitos de Nicolás? No, no es cierto. ¿Caballitos de Nicolás? Pues no creo, pero por lo menos cuando la noña era niña o antes sí. Ni los tres. Hola. Hola. ¿Y tú también tienes tarea? ¿Ya saliste de vacaciones? No. ¿Cómo que no? Ya salí. Bueno, saliste de las cosas. Ya no estás... Ya estás en vacaciones. Ya estás en vacaciones, ¿no? ¿Qué te dejaron de tarea? Este. Genki. No veo tu manita. Genki Natsu Dori. Eso. Natsu. ¿Qué es? Natsu es este... Verano. Dori son los tipos de ejercicio, ¿verdad? Ajá. Genki es feliz o energético, saludable y así. Entonces, vas a hacer feliz tus ejercicios de verano. De una, el de acá, el este, el verano. Verde, ese es el Sansu. Ajá. Y acá el rojo, es este Kukukoku. Es naranja, pero sí. Es la misma historia que la de tu hermana, ¿verdad? Que tienes de un lado una materia y del otro la otra. Ajá. Se parece, pero la mía es Snoopy. La tuya es Snoopy. Ajá. Peanuts. Y la de Yu es Chibimaruko-chan. ¿Verdad? Desde el azul hacia acá, todo es Sansu. Ajá. Y acá es Kokugo. ¿Y está muy difícil Kokugo? No. Porque el primero es hacer este. Ajá. Shinamono. Y este es el Kanji que tiene el Zen. Este lugar. Lo tienes que saber decirlo. Ajá. ¿Cuántos Kanji ya han aprendido para este momento en la primaria? ¿En la primaria? Cuarto de primaria estás. ¿Solo de cuarto? No, todo hasta ahora. ¿Cuántos te sabes más o menos, tú crees? Como 100. No, ¿cómo crees? Si nada más la primera de primaria son 80, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Quizás, hacia 500, un poco más. Hacia 500. ¿Sabes cuántos Kanji terminas aprendiendo en la primaria? Como mil. Como mil. Duco. ¿Cuántos anjanen o acostumbró? ¿Cuántos Sing��는? ¿Cuántos sigran tenía 3 años? ¿Cuántos set un año? ¿Cuántos anjanen? Ah, ¿cuántos universities... ¿Cuántos dela te deducповé? ¿Cuántos �ales? ¿Cuántos tenemos! ¿Cuántos pasanricos fue la Microbon memories de las relaciones al sector y? Os sees y muchas veces. ¿Cuántos estén justamente este? ¿Sí, sí? ¿No es algo así? ¿No, sí, sí? Sí, sí, sí. Los que te y todas las cosas meICas... ¿Luis como el guío del guío y el guío, ¿de qué es el guío? ¿Le montón de guío del guío del guío? ¿Luién del guío del guío del guío? ¿Se decir que hay gente en la guío del guío del guío del guío? ¿Ve un guío del guío del guío del guío del guío del guío del guío? ¿No es así así? Entonces, jago. ¿Guídalo. ¿Te cuídalo, creo? ¿No? Estamos cambiando los lentes Queremos que sea un poco La toma un poco más amplia Y allá está Ruyumi Esperando, sentaditos A ver, léanos algo Demuéstrenos Sen no kanji no yumiganao Ese es el lugar de esa Donde está la línea El kanji Vamos a leerlo Y ese blog ¿No tenías un lápiz más chico? No Es que este está bueno ¿Que te lo robaste de IKEA o qué? A ver muéstranos el lápiz Para que vean que no soy un exagerado Ah, te presto uno a mí Ah, bueno, ya Acá hay otro ¿Cuál quieres? Este necesito apuntar probablemente No Está bien, está bien A ver, quiero ver escribir a Yu A ver, quiero ver escribir a Yu Muy bien Bueno, no los interrumpo Para que sigan estudiando Y le echen muchas ganas ¿Vale? Estos canabias, estos juegos artificiales Vienen con unos lentes Y cuando usan los lentes Se ven como corazoncitos Díselo Claro Ahí está con los lentes Está bien difícil como decirlo Pero hay un corazón Porque anda hacia arriba Yo trabajo alrededor del fuego Es el efecto Es el efecto Esto dice que suenan sonidos raros Paso Para que si ame the Y la ¿Dónde tú? ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabías que hay muchos amiguitos que nos están viendo que están aprendiendo japonés en otras partes del mundo que no es Japón y ven esto y quizás les ayuda a hacerlas planas como tú. ¿Qué consejo les darías para que las hagan más bonitas? Genki pie. ¿Que lo hagan muy felices? Ajá. Ok. ¿Este es? No. No se equivocó. ¿Este otro es? Es al revés. ¿Se da un inicio de dislexia esto? Jotaru. Eso. Se parece la J, la J y la K, ¿verdad? Estábamos haciendo ese Jotaru. No sabía, pero abajo estaba de Jotaru. ¿Cómo traduces Jotaru? ¿Sabes? ¿Cómo se dice en español? Luciérnaga. ¿Luciérnaga? Así es. Está bien fácil, ¿verdad? En español. ¿Está rico? ¿Eh? Ve todo lo que comen. Cada vez es más caro sacarlos a comer. Lo bueno es que se acontentan con Kaiten sushi, que es el más barato que hay. Imagínense esto, pero allá en Ginza o algo por el estilo. ¿De a 5 mil cada uno, 8 mil cada uno? O tal cual sushi. Tal cual sushi así, pero el de... Del sushi ya, así enfrente, sí. Por eso, te digo, de 8 mil así cada uno. Algún día cuando seamos ricos y famosos. Para eso lo del templo. Sí, para eso fue lo del templo. De los santuarios, sí. De los santuarios, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Orala, hasta se alumbra todo. Wow. Estas parecen de esas venganas, ¿no? ¿Dónde está Mimo? ¡Mimo! 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 Quieres salir pero ves que si no... Se va a quemar Te van a quedar chispitas Mimo ¡Mimo!